Hoy vamos a estar viendo una nueva BTC que estamos trayendo al canal y que se llama BTC Addspace. Estamos viendo la portada. Básicamente, digamos que en esta BTC el fuerte es la Fawcett, que vamos a poder ir haciendo cada 15 minutos. Luego tenemos algunas ofertas y algunos anuncios para visualizar, pero antes de ver todo esto decirte que si aún no estás suscrito al canal puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal. Bueno, acá tenemos a TruthPilot. Podemos ver, hay 51 reviews hasta el momento y todas están hablando bastante positivo de BTC Addspace, así que esto es bastante interesante. También estamos viendo que en el momento que estoy grabando este vídeo, 17 de abril, está haciéndose los pagos. El mínimo de retiro son 200 satoshis. Aquí estamos viendo que la mayoría de usuarios están haciendo retiros por 218, 200, 202, 474, 866, pero bueno, básicamente la mayoría está haciendo el retiro a partir de 200, que es el mínimo, a través siempre de Fawcett Pay, porque este procesador no te cobra ningún tipo de comisiones, o sea, vas a cobrar exactamente esta suma, por lo tanto, bueno, aparentemente está pagando, tiene buenas calificaciones, por lo tanto digo, bueno, vamos a traerla al canal y ver cómo está funcionando. Así que yo te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el link de registro hacia BTC Addspace, para que ya mismo puedas ir probándola a ver cómo van saliendo las cosas y ver si podés hacer algún BTC por ahí e ir cobrándolo en tu billetera. Una vez que haces clic allí, vas a estar con este formulario de registro, en donde colocarás un nombre de usuario, correo electrónico, una dirección de BTC, que sea de Fawcett Pay, acá lo está diciendo, una contraseña, confirma la contraseña, pones este captcha y pones Sumite. Directamente vamos a poder loggearnos y estar en el panel de control que se ve de esta forma. Básicamente, digamos, como recién decía, el fuerte de esto es la Fawcett, y no tanto los anuncio. Yo, por ejemplo, cuando arranqué, con respecto al Surf Add, que ahora lo vamos a estar viendo, aparece uno, y bueno, a lo mejor capaz que aparecen más, como yo me registré hace poquito, quizá después crezca, pero estoy viendo que hay uno por día, que es muy poco, pero yo diría que acá lo que habría que apuntar es al Fawcett, por lo tanto acá nos dirigimos, y una vez que llegamos a este Fawcett, aquí nos está diciendo que vamos a obtener de uno a dos Satoshis cada 15 minutos, con lo cual lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí abajo, donde dice Claim Reward, luego nos vamos de nuevo, hay que hacer doble clic, acá le ponemos Soy Humano, en este Captcha, ponemos los trenes, y ahora sí le damos Claim Reward, y aquí automáticamente, y ahora vamos a tener el balance, otro Satoshis más, yo tengo 8, y bueno, ahora tenemos que esperar 15 minutos, acá tenemos una cuenta regresiva, o sea que cada 15 minutos, vamos a tener de uno a dos Satoshis, esto lo podemos hacer durante las 24 horas, con lo cual, si nos programamos a hacer esto cada 15 minutos, quizás, estemos cobrando, a lo mejor a los dos días, tres, así que, bueno, hay que ir probando, luego tenemos las ofertas, aquí donde dice Offers, y bueno, están la CPX Research, y la ADGAT Media, así que, aquí también podemos estar haciendo ofertas, como en todos lados, tenemos un apartado de Revenu Ayer, en la cual vamos a tener un retorno de 126%, aquí podemos colocar el monto que necesitemos hacer, y bueno, luego habrá que ir probando, a ver cómo funciona esto, y en el apartado de Surf Add, que está aquí, estamos viendo que yo tengo uno, con lo cual yo ahora voy a hacer clic, aquí nos va a estar diciendo Start, vamos a ganar un Satoshi, acá tenemos una cuenta regresiva, una vez que llegue a cero, bueno, lo vamos a tener ya acreditado, CRED, acá está, y ahí lo tenemos ya visualizado, yo, bueno, me hubiese gustado que ahora, que apareciera aquello, por lo menos 10, 15, de momento no aparece uno, así que quizás más adelante, hayan más, esto yo creo que debe tener que ver con, la cantidad de anunciantes, así que, probablemente esto más adelante, crezca, y puede hacerse más, pero por eso digo, el punto fuerte de esto es, a mi entender, la Fawcett, en la que, cada 15 minutos, vamos a poder estar, realizando un pedido, así que, poco a poco, una vez que llegamos a 200 Satoshi, vamos a estar cobrando, y vamos a ver si está pagando, en fin, todo eso, así que, una interesante opción, por lo general, este tipo de páginas de BTC, andan bien, porque, funcionan, además de eso, a medida que vaya, capitalizándose el Bitcoin, en cuanto a su precio, esto luego, vamos a estar subiendo, es como que estuviéramos ganando, más dinero, por lo tanto, me parece, interesante, vamos a ir probando, a ver como funciona esto, el trabajo es muy mínimo, lo que hay que hacer, no cuesta nada, y cuando uno quiera acordar, ya tenés los 200 Satoshi, de acá, de allá, y así es como uno se va capitalizando, dentro de estas páginas, que son gratuitas, y que no te piden nada, por lo tanto, te estoy dejando, en la descripción, este vídeo link de registro, hacia BTC Adspace, para que ya mismo, puedas ir probándola, a ver como te va funcionando, y para aquella gente, que aún no está suscrito al canal, pueden hacerlo, porque van a encontrar, un sinfín de páginas, que están pagando actualmente, también tenemos todos los ensayos, y las últimas novedades, para poder generar dinero de casa, de forma gratuita, por lo tanto, si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like, también puedes activar la campanita, nos estamos viendo, en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!